La provocación, un arte en el que Jordan Saylor se ha vuelto un maestro. Este artista de Nueva York decidió exponer sus obras no en una galería, sino en la calle, usando las instalaciones de la ciudad como escaparate. He aquí lo que le hace falta para forzar una cabina telefónica, un simple destornillador, y una pieza especial antirrobos que puede encontrarse en cualquier tienda de vircolaje. Eso es todo. Manos a la obra. El objetivo de su proyecto, campaña de publicidad pública, es oponer resistencia a la invasión de las propagandas omnipresentes en Nueva York. Cuando llega un policía en pleno trabajo, lo mejor que puedo hacer es continuar como si nada, con cara de que no estoy haciendo nada indebido. Pero bueno, de todas maneras puede ser peligroso. Al principio realmente tenía miedo, y todavía el corazón me late fuerte mientras lo hago, pero ahora es más fácil. Claro que lo que hace es ilegal, pero hasta el día de hoy nadie jamás lo detuvo. Ahora saco los tornillos rápidamente. En diez años, Jordan intercambió más de dos mil publicidades. Las cabinas telefónicas son su blanco favorito. Desmontarlas no tiene secretos para él. Considero que es un regalo que le hago a mi ciudad. En cuanto a la estructura, tiene con qué entretenerse. Nueva York tiene unas 20.000 cabinas telefónicas. Paso menos de tres minutos. Всё. Vclenco.